Parte de toda esta discusión en el sentido de decir las complejidades que hay dentro de este proceso y cómo muchas de estas complejidades están y van sumando externalidad a lo largo de todo el ciclo de producción y consumo y colocación de los productos en el sistema de residuos. Todo esto hay que tratar de realizarlo de una manera totalmente diferente a la manera convencional que se tenía de la productividad anteriormente. Una crítica que nosotros hacemos y esto lo destaco fuertemente porque aquí en Argentina todavía se sigue hablando de la importancia de la productividad de los agroecosistemas y nosotros en el documento planteamos ya que la productividad no era suficiente. Para el campesino, para el agricultor es mucho más relevante la estabilidad de un sistema que pueda comer hoy, pero que pueda comer el año que viene también. Y este proceso de estabilidad del agroecosistema se hace muy muy relevante para una discusión más que importante cuando uno tiene que empezar a ver otras cosas. Y a eso le sumamos esta cuestión. Justamente lo que de alguna manera no vemos y lo que nosotros llamamos los intangibles ambientales. Los intangibles ambientales que empiezan a tener valor y a tallar en países de abuelengo agropecuario como la República Argentina. Es decir, si nosotros empezamos a mirar la Argentina y prácticamente toda Sudamérica, por supuesto, que son economías de exportación puras. Si nosotros empezamos a mirar esto y empezamos a revisar esta situación en términos de decir, bueno, el agua virtual que exportamos, el suelo virtual que exportamos, es decir, la cantidad de nutrientes puestos en cada uno de nuestros productos, a lo que realmente nos estamos enfrentando es un baseamiento. Un baseamiento importante de recursos, de recursos naturales, porque una cosa que se produce ocupa el espacio de otra cosa también. Así que en ese sentido una cuestión importante a tener en cuenta es ayudar a cambiar la perspectiva, la mirada y la toma de conciencia sobre los procesos. La sociedad hoy en día está siendo impactada por un modelo agrícola por un lado y alimentario que lo sigue, totalmente insostenible. Pero es una sociedad que de alguna manera todavía no ve. Simplemente para que ustedes tengan en cuenta, y esto nosotros lo publicamos en Naciones Unidas 2015, cuando se informan los primeros problemas relacionados con los efectos de fumar y los riesgos potenciales de cáncer se anuncian en el año 30, los resultados y las decisiones políticas y toma de conciencia de la sociedad casi tomaron 40 años. Cuando se informan los problemas vinculados con las naftas, en los combustibles, esto se arranca y se explica al principio de todo. Y sin embargo las decisiones vinculadas con estas naftas pasaron prácticamente 50 años. De vuelta entonces nos empezamos a preguntar, ¿y qué pasa cuando empezamos a revisar estos temas de los excesos de la azúcar, de la sal, de la grasa, de la obesidad? ¿Y cómo esto se vincula con el sistema alimentario? ¿Y hoy qué tenemos? Reacciones. Hoy empezamos a tener reacciones que atacan a quienes de alguna manera no están siguiendo la cresta de esa ola. Que atacan de alguna forma a quienes de alguna manera están pretendiendo mostrar otras cosas que están pasando. Y esto ha sucedido también con los agroquímicos, con los agrotóxicos. Al principio cuando salieron los clorados, que uno puede verlo allí en la última imagen, se los fumigaba a los soldados, ¿sí? Para tratarlos de los piojos y de otras enfermedades. Se los fumigaba con productos clorados. A los niños también, las madres les ponían productos clorados en la cabecita para eliminar los piojos. Después se descubrió que los clorados rápidamente producían enfermedad y muerte. Después vinieron los fosforados. Estamos hablando de agrotóxicos y parece que todo el mundo se nos enoja a veces en algún ámbito. Y sin embargo todo esto después lo prohibió la propia industria. Después de los clorados vinieron los fosforados. Y no sé si ustedes vieron morir, espero que no, aunque sea en el video también es dramático lo que le pasa a una persona cuando toma o cuando ingiere o cuando le penetra un producto fosforado por la piel. Y después vinieron los carbamatos. Y de vuelta lo mismo. Entonces, largan el producto del mercado, lo venden a los pavotes y después 10, 15 años o 20 comienzan a alertar recién sobre los problemas que se tienen y la alternativa a los nuevos caminos. Luego los pinetroidis, esencialmente, después los transgénicos y así es. Y mucho de todo esto que hoy en día tenemos sobre la mesa que nos está afectando la salud, por lo menos que nos debe permitir la pertinencia de la pregunta científica para justamente decir si esto puede ser inocuo o no para nosotros o para el ambiente en nuestra obligación como científico, es cuestionado. Y cuando alguien cuestiona algo, cuando aparece esta cuestión de mente aparecen los intereses. Y detrás de los intereses lamentablemente es dinero. Entonces la combinación entre ciencia y dinero es muy mala. Es tremendamente mala porque te aleja de tu... foco de interés, que es la búsqueda del conocimiento científico para la mejora de la sociedad. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que escapar de eso, recibir esa información y aprovecharla más que adecuadamente en beneficio de todos. Y esto es una alerta, ¿no? Es decir, esta cuestión también de lo que está pasando hoy día con las poblaciones indígenas. Y cómo penetra hasta dentro de las poblaciones indígenas la situación vinculada con los productos de la bebida cola, la bebida azucarada hoy en día. Las imágenes son, digamos, de artistas. Una es una foto de un fotógrafo muy conocido, la otra es un premio nacional en México. Pero no deja de adelantarnos sobre las pautas de consumo que nosotros estamos teniendo como sociedad. Entonces, muchas veces, lo que no vemos, las externalidades, los invisibles hoy, ya la ciencia los está poniendo sobre la mesa. Yo creo que es parte de nuestra función. Tratar de tener luz en la de la oscuridad. Muchas gracias.